La pobre niña de indefensa cae arriba y cae abajo Los peligros no le cesan sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no Los amigos se ven escasos, la gente buena se va, se va Muy buenas noches damas y caballeros De verdad que para mi cada noche es un placer llevar este contenido hasta sus hogares Bienvenidos a Barrio Cerrado No puedo empezar sin antes decir esta frase que es de un filósofo italiano Finito despiértate, Finito que ya estamos al aire Esta frase que es de un filósofo italiano Finito a mi favor despierta Finito despierta, despierta Que se te paga tu dinero mi amor Se te está pagando tu dinero para hacer este trabajo Es, quieren vivir de eso, de la vacancia Volvemos otra vez, ok, me editan esa parte Les decía que no puedo iniciar el programa sin antes decir esta frase de un filósofo italiano Hay que perder la gordura Atención a todas las mujeres, sobre todo a las de producción que están a dieta De nada Hay que perder, hay que perder la gordura Y recuerda, ah no, y recuperar la gordura Lo que pasa es que como yo soy cubana, se escucha como que es lo mismo Pero estoy hablando de gordura de Chicho y de cordura, eh La cordura hay que recuperarla Bienvenidos a su programa Barrio Cerrado Inmediatamente, Finito Hágame pasar a los litigantes Ah, pero mira, cara nueva, que bueno Finito, hágame el favor Finito, póngame el orden, por Dios Colóquese en su lugar Bienvenida, señorita Bienvenido, caballero Hola Hágame el favor, Finito ¿Qué voy a saber yo si esa mujer está buenísima, se está partiendo de buena Y tiene su cuerpazo y se ve que se ejercita muy bien? Haciendo el tómago Hágame el favor de respetarme Lo que pasa es que quiero ejercitarme para bajar la gordura Luego hablamos Yo después te digo Dígame su nombre, señorita Cae Hernández Cae Hernández, mira, primera que dice su verdadero nombre en este proyecto Pero bueno, gracias Cae Te fregaste Si es tan amable la señora de traerme un poco de agua Gracias, qué bella Ella animó yo Caballero, ¿cuál es el nombre suyo? No empiece con sus estupideces Porque el personaje que hay es sordo Lo que pasa es que yo vine de sustituto Porque tuvo un accidente el muchacho que venía para acá No tuve un accidente, no diga eso Cancelo, cancelo, cancelo Está preso Ah, está preso Él era testigo hoy Ah, es verdad, era testigo Dígame caballero, por favor, ¿cuál es el nombre su nombre? Sócrates Martínez Usted es Sócrates Y tiene todo Sócrates Bueno, está bien, vamos a verlo ahí Señorita Usted, porque usted se ve muy machito con su timbre de voz Pero los que tienen ese timbre tan agudo Que hablan así Tienen balba y un sobrino Sí, un sobrinito Señorita, usted está demandando al caballero Explíqueme, por favor, la razón de su demanda Venga, pero yo le gusto Señorita Manten en la sala Miren, le voy a dar con este martillo, señorita Usted me viene a suspirar, muchacha Deje de suspirarme del caballero Y a usted, yo le gusto Mira, dame el favor No, yo sé que a usted no Qué asco No, no, yo sé Más respeto con la doctora Más respeto con la doctora Hasta me da reflujo escuchar eso Adelante, dama Explíqueme, por favor, su demanda Gracias, doctora, mire Yo estoy aquí Sí, sí, lo sabemos Tú no me interrumpas, ya basta Ok Ok Yo estoy aquí, doctora Porque es que tengo una situación muy compleja con este hombre Usted sabe que hay cosas que uno, la mujer, tiene que hacer Usted sabe que uno Bueno, hay veces que no tiene con quién hacerlo, pues Y bueno, uno no se puede ayudar a uno mismo O sea, no es lo mismo Que no Le voy a decir una cuanta Claro que sí, pero no es lo mismo, doctora No es lo mismo que yo me ayude A que alguien me ayude Entonces a mí Me ofrecieron, pues, los servicios de este caballero Ah, porque él ofrece esos servicios y cobra por ellos Sí, sí Y cobra bien caro por esos servicios Sí, porque fue a domicilio Porque Ah, ok, fue a domicilio Yo le dije, venga a mi casa Y él dijo, no, tiene que ser la mía Digo, ah, bueno Porque es que en mi casa yo tengo todos los juguetitos para hacer las cosas bien Ay, pero eso quedó divino Usted tiene todos sus juguetitos Todo, todo, todo Me encanta Y tengo ropa y todo acorde a la situación Ok, muy bien Entonces en su casa no sé cómo iban a hacer las cosas Entonces yo le dije que fuera a mi casa Estaba un poco preocupada Porque es que al final Oye, el hombre llegó como que guau Y entonces cuando empezamos a hacerlo Bueno, las cosas se pusieron feas porque Pero dile del proceso Él ni siquiera Él no fue preparado para eso No, 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 espere No, eso Yo fui a su casa Y ella me dijo Yo te invito aquí porque yo quiero hacer algo en grupo Digo, no, yo soy católico Ah, ok No, en grupo no Usted es católico pero ofrece los servicios Bueno, pero que es algo que tengo que vivir ¿Está entendiendo? Ok Le dije, oye, lo que vamos a hacer Yo te enseño a ti Y después que yo te enseño Entonces tú llamas a tu grupo Y tú lo complaces Ok Pero tenemos que ser tú y yo nada más Y ella accedió Yo le dije, llévate de mí Lo primero que yo tenía que hacer Pónmela ahí ¿Qué? Y yo se la puse Eh, 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 eh Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Sinito, vuelva a su lugar Vuelva a su lugar Hola La puso ahí Y yo le dije, mira Lo primero que yo tenía que hacer es Abrir un poco ¿Y yo abrí? Yo le dije, déjame Ok, pero se supone que el servicio Usted fue a darse a la señorita a su casa ¿Verdad? Sí ¿Y por qué no lo hizo usted todo Y usted le pidió ayudar? No, no, no Lo que pasa es que no tiene sentido Porque ella lo que quería era aprender Incluso ella me dijo Vamos para la cama Y yo le dije, no, en la cama no ¿Qué? No, usted está equivocado Ahí se está equivocando Porque es que yo sé mucho Lo que pasa es que necesitaba Que me ayudaran Porque es que Eso para usted Vendría siendo como un diplomado Exacto Porque ya usted tenía la carrera No, pero además Ella vivió 10 años en Puerto Rico Ella no sabe tanto Ah Porque acá ya es otra cultura Es otra cultura Yo tuve que enseñar aquí Y decirle, mira Abres un poco Ahora le di una garantía Le dije Después que yo te enseñe a ti Mira Eso va a coger fuego por dentro La verdad Entonces él hizo eso Y ahí es donde entro yo, doctora Y le voy a comentar lo siguiente Él Una vez que empezó Pues la cosa entró Y cuando eso entró Eso estaba bien caliente Entonces, ¿cómo le explico, doctora? Que cuando secó Bueno, pues yo tenía que sacarlo Para ver si era cierto Que estaba quedando bien Y eso estaba seco ¿Qué? Todo chiquitito ¡No! Mira con los detalles Cuando se le puso No, no No, lo que pasa es que ella se desespera Yo le dije La puya va al final Pero puyó antes del final Y eso estaba seco Y chiquito, doctora Mire ¿Usted utiliza? Discúlpeme, caballero ¿Usted utiliza una puya chiquita? Mire, cuando yo La tiene muy chiquita Déjeme decirle Usted no tiene cara de puya Miren lo que pasa Lo que pasa es que yo la vi a ella Un poco frágil Y yo la vi Ah, pero me pasan una información Y me dicen que cuando uno hace mucho ejercicio Y levanta mucha pesa Entonces ¡La puya! ¡Amén, doctora! ¡La puya sea chiquita! ¡Para ver, doctora! Lo que pasa Lo que pasa es que la puya yo la utilizo según las clientes Porque la puya tiene varias dimensiones Eso todo va a depender del empeño que yo le ponga Entonces yo dije La vi como frágil Y yo, media puya Porque soy considerado Usted la vio muy frágil Usted me ve frágil, doctora Señorita Venga, acérquese aquí Ay, no Doctora Permiso que aquí la licenciada soy yo No se meta en mis decisiones No tiene calor Venga para acá Sí, sí, yo estoy un poco tensa Decirle, mire Usted es una mujer muy frágil Pide un ayumbo Pero estoy hablando con la señorita Una mujer muy frágil Sí, doctora Yo me siento muy mal Usted vio llamarme Si usted necesitaba aprender algo Yo la podía ayudar Y le recomiendo a alguien Se va a desenfocar Gracias Hasta él, mira, me podía ayudar No, 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 no Que Finito no Finito es bien flojo Vuelva a su lugar Yo no soy frágil Ya me afren y calmo ¿Ah? Afren y calmo Está recién Está recién con su bebé No importa Para que le ayude Tiene su bebé Déjeme explicarle lo que pasa con esta joven Ah, bueno Yo le he explicado a ella Primero Aunque usted no lo crea Que si yo puso ella a su casa Pues yo, yo no quería Eso es lo primero Le dije No podemos arrancar Si primero Píde un vinito Que lo vamos a necesitar Ok ¿Y el vino lo pagó ella O lo pagó usted? No, porque va adentro De mis requerimientos Lo paga ella Ahora ¿Ese es el ride de suyo? No, no Porque el ride del mío Es lo básico Cuando ella trajo el vino Que yo le dije Ponga en la mesa Dije, no Tiene que mandar Comprar una afeitadora Oh Sí Yo le dije No No, yo no Yo no trabajo así No, yo le voy a decir algo Y le dije De arriba para abajo No, que lo daña Ah, de verdad No puede ser contra la corriente Tiene que higienizarse Mire, doctora Él dice mucho Para lo que hace Porque la verdad O sea, duró como Tres minutos ¡Ay! No me diga eso Por favor Me pediste el vino Te di el vino Me pediste manzanas Te di manzanas Uvas Todo lo que querías Y tú eres la única clienta Que yo tengo Yo tengo más Pero yo pagué bastante caro Mi amor Y te pagué en efectivo Así constantemente Dígame eso ¿Cuántas clientas Usted al día toma? Bueno, eso depende Cuando yo hago una tarde Tomo hasta cinco ¡Hasta cinco! Mira, chico Me haces el pavor Tú me dijiste Que yo era la única clienta Ese día ¡Eh, eh, eh! ¡Otel! 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 ¡Otel!